Pasable Dejamos la impasable Y este tío ni se ha coscado Bien Si es que así da gusto Así da gusto trabajar Cago en la puta Agapio Agapio Está prohibido entrar al almacén Pero necesito los registros Y yo necesito tres hijas menos Pero no siempre tenemos lo que queremos viejo amigo ¿Qué pasa aquí? He venido a comprobar los registros de impuestos del almacén Pero no me dejan entrar No puedo hacer nada por ayudarte Entiendo Una vez más tendré que pagar para acelerar el trámite ¿Cuánto me van a costar los registros? Me temo que esta vez no va a ser posible Agapio Los guardias tienen órdenes de no permitir que nadie entre o salga del almacén Y van a cumplir sus órdenes amigo mío Sigue mi consejo No te acerques al almacén Vale cara de huevo Por suerte tu amigo te ha advertido Es tan corrupto como todo el mundo en EUVEA Me temo que no queda nadie honrado Algunos mercenarios no somos canallas Puedes piarte de mí Eso está por ver ¿Por qué hay tanta corrupción? Un grupo llamado La Vaga está asfixiando a EUVEA con su codicia Controlan el país mediante sobornos y chantajes Por eso necesito los registros de impuestos del almacén Estoy siguiendo el rastro de unos documentos Y creo que obtendré las pruebas para averiguar quién está detrás de todo esto Pero estoy mayor para entrar a robar en un almacén vigilado por guardias Quizá lo harías tú a cambio de unos dracmas Por supuestísimo que sí Conseguiré los registros Puede que aún haya alguien digno de confianza en EUVEA No se huye de aquí así que sí ¿Dónde encuentro los registros que buscas? Voy a necesitar muchas pruebas para desenmascarar al líder de la vaga Un registro no es suficiente Estarán repartidos por todo el almacén Y presta atención al capitán de la guardia Seguro que lleva encima algo importante Está muerto ¿Qué sabes del hombre que está detrás de la daga? Que quizá no sea un hombre Solo se conoce su reputación Es cruel y avaricioso Una soga alrededor del cuello de EUVEA Si no averiguamos su identidad Nuestro destino será el mismo que el de Heredria ¡Un desastre total! La daga Suena un poco violento ¿Por qué la llaman así? Apuñalan a EUVEA sin honor Ocultos desde las sombras Desangran a nuestro país Y le quitan la vida Un nombre violento y muy adecuado Buscaré los registros Los guardias no serán un obstáculo Están muertos Aunque lo sean Para que EUVEA sobreviva Hay que acabar con la corrupción Y con quienes de ella participan Te esperaré aquí Esta El almacén Los terrenos del almacén Ese es el muelle del almacén Ahora a buscar los registros ¡Hala! Quizá Agapio pueda identificar al líder de la daga con esto Los registros comerciales de EUVEA de los últimos seis meses Quizá contengan la identidad del líder de la daga Bueno, espérate que te puedo matar a ti ¿Por dónde tiras? Tengo un precio muy suculento Pero también tengo No tan rápido Vamos, mira Tampoco ha sobrevivido tanto, ¿eh? Ah, bueno Tampoco ha sobrevivido tanto, ¿eh? Tampoco ha sobrevivido tanto, ¿eh? Bautique ha sobrevivido tanto, ¿eh? Ah, bueno Ah, bueno Vale Otro menos Mi amo estará contento Eres esclavo Mi apariencia te hace pensar otra cosa Sí, mis tíos, soy un esclavo, pero tengo dignidad Mi amo es el magistrado del lugar Y soy su sirviente de confianza Hacemos lo necesario para sobrevivir Exacto No culpo a mi padre por venderme como esclavo Era lo que tenía que hacer Así pude abandonar mi antigua vida Y tener opciones de vivir una mejor Nadie elige ser esclavo Pero al serlo tengo comida, seguridad y un techo Sobre todo ahora que la daga controla a Eubea Su avaricia no tiene límites Si nadie pone freno a su codicia No te extrañe que acabemos todos como esclavos Si crees que podría interesarte desvelar la identidad del líder de la daga Para acabar con ellos de una vez por todas Reúnete conmigo y con mi amo en el mercado de esclavos Me lo pensaré Porque el enemigo que te extrañe a ti En su lugar O sea, no lo haría No, señor No, no, no No hay, no hay 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 ¿Foto de Amimir? ¿Hay algo que pueda hacer por ti, Mercader? Si una herbolaria tuviera este añil, podría echarle azafrán y saldría un color verde precioso. Pero tengo que entregarle este tinte rojo al artesano de inmediato. ¿Así que quieres que se lo entregue al herbolario? Sí, es así de simple. Tiene que llegar de una pieza. ¿Puedes contar conmigo? ¡Eres un regalo divino! Hemos terminado. Ok. Un Mercader dijo que querrías esto. Justo a tiempo, mis dios, te lo pagaré. Estas misiones vienen de puta madre para conseguir todo lo que vamos a ir necesitando a lo largo de la travesía. Y el resto iba a ser dinero y demás. Así que... Si conseguimos una forma relativa de conseguirlo rápido... Y ese es el que vamos a llegar. Y el resto iba a tener que ir necesitando a lo largo de la travesía. Y el resto de los dos tendrían que retirar a lo largo de la travesía. Entonces, para cada uno de los dos tendrían ganas del mismo número. Y el resto es el otro lado sinificar, ¿o que no tenemos que ir a la travesía? O sea, de una parte de los dos tendrían que ir a la travesía. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a guardar el punto por si acaso. Vale, vamos directos. Vale, vamos directos. No, no, no. No puede ser. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa, Agapio? ¿Qué has encontrado? Amo, hay un nombre que se repite constantemente en los registros. El nombre del líder de la daga. El Martín Pescador. Cuando sepas el nombre del Martín Pescador. Llévalo ante un tribunal. Él y la daga han hecho mucho daño a Ovea. Debería ser la propia Ovea quien decida su sentencia. Agapio, díselo. Cuando jugábamos de pequeños, yo era el Petirrojo y mi hermano era el Martín Pescador. Pero se murió. Tendría que estar muerto. Lloré su muerte. Cabé su tumba. Por favor, dime que no es uno de ellos. Te lo ruego. Dime que mi hermano no es de la daga. Es muy probable que tu hermano esté involucrado en esto, Agapio. Si es el Martín Pescador, pertenece a la daga. No, ese no es el niño que yo conocía, que me protegía y me salvó. Sea quien sea el Martín Pescador, no es mi hermano. Cuando tu hermano murió, ¿llegaste a ver su cadáver? No. No vi el cadáver. Desapareció. Sin más. Cuando murió Mater, Pater ya no estaba en condiciones de mantenernos. Y mi hermano se ocupaba de que no pasásemos hambre. Iba a pescar todos los días. Un día no regresó. ¿Tu hermano no nació siendo el Martín Pescador? Por supuesto que no. Nerites. Se llamaba Nerites. Era mayor que yo. Más conflictivo que yo también. Robos, peleas... Pero siempre se preocupaba por mí. No hay nada más importante que acabar con la daga para que Ubea pueda sobrevivir. Lo siento, querido amigo. Aunque sea tu hermano, hay que ocuparse del Martín Pescador. Yo... Sí, amo. Lo entiendo. Por favor, mis tíos, ayúdame a descubrir la identidad del Martín Pescador. Podemos librar de culpa a mi hermano y detener a la daga. Ubea estaría en deuda contigo aún más. Las arcas del magistrado son grandes. Tu recompensa sería generosa. Lo iba a hacer de todos modos, pero sí... Pero debes estar listo para aceptar lo que ocurra. Las pruebas parecen incriminar a tu hermano. El Martín Pescador es típico de esta zona. Eso no demuestra su culpabilidad. Conozco a un granjero que hizo algún trato con los líderes de la daga. Creo que habrá visto la cara del Martín Pescador. Iré a ver a ese granjero. ¿Alguna otra pista? Hay restos de un naufragio en la costa sur de Ubea. Y en el Teatro de Calcis han contado todas las mentiras de la daga. Estamos en guerra. Se hunden muchos barcos. ¿Por qué importa este? Porque creo que pertenece a la daga. Hay una esclava de mi confianza en un templo sobre las ruinas de Eletria. Habla con ella y te dará más información. Un granjero que hizo algún trato con la daga. He ido a ver al granjero. No sabía nada importante. ¿Le mencionaste mi nombre? No sabía que eras famoso, Agapio. No he dicho que sea famoso. Pero en algunos círculos... Mi nombre abrirá alguna puerta. ¿Mencionaste un teatro malvado? El teatro de Calcis es un arma más poderosa de lo que puedas imaginar, mis tíos. La daga lo usa para lavar el cerebro a la población. ¡Olu! Quizá puedas averiguar algo allí. Eh... Pues hemos conocido a Agapio. ¿Por qué tienes tan buenos contactos? ¿Te extraña? Aunque sea esclavo, tengo ojos y oídos, mis tíos, los esclavos. Vemos muchas cosas y nos las contamos entre nosotros. Compartimos cualquier información que nos ayude a sobrevivir día a día. Tengo suficiente información. Respecto a Martín Pescador, si descubro que es tu hermano, que está detrás de la daga... No será él. Ven a verme cuando averigües todo lo que puedas. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a robar, te termino de robar, robo más. No vamos a hacerlo. Calmaos, no os estáis escuchando. Asustáis a los niños. ¿Quién te crees que eres? La Mistios tiene razón. Es malo para los. Habla, forastera. Me envía a Gapio. Quiere demostrar que su hermano es inocente y acabar con la dada. ¿Su hermano? ¿Nerites? Pero no murió él. Basta, Idía. Ya tenemos bastantes problemas. Decidme lo que sepáis. Te ofrezco un trato. Hazme el favor de matar a ese hombre. Ayúdame y te hablaré sobre la base de operaciones de la daga. Ya lo hemos hablado, nada de muertes. En vez de eso, habla con él, que cumpla su palabra y que pague. Hecho, me encargaré de vuestra palabra. Vamos a hablar con él. Hay un tipo de la daga. Se acercó a nosotros un día para que lo ayudáramos a hacer propaganda. La daga nos da igual, pero necesitábamos ese dinero extra. Quería que tanto nosotros como los niños difundiéramos el mensaje de la daga en el teatro y en las calles. Os utiliza. Explota a vuestros hijos para conseguir simpatías. Y ahora pretende que lo hagamos gratis. Ha dejado de pagarnos y amenaza con ira por nuestros niños y no seguimos haciéndolo. Iba a matarlo con mis propias manos, pero Idía... Nosotros no podemos matar como si nada, Prexileo. No somos así. Vive en el casón que hay en medio de la ciudad. Mátalo y te daremos una bolsa de dracmas. Tú te estás oyendo. Habla con el tipo y plántate, si debes. Pero no somos salvajes. No quiero darles este ejemplo tan horrible a los niños. Me ocuparé del tipo, pero aseguraos de que me pagáis. Si necesitas algo más o olvidas dónde está el tipo de la daga, vuelve a hablar con nosotros. A ver, el señor... Vida al lado, así que... Ah, me... Parecía que había otro... Espérate, que aquí hay un señor. Que quiere... Comer. Muchas gracias. Gracias. Y allá hay otro. Nivel 22. Vamos, y te voy a clavar. Vamos, no lo sabes tú bien. ¿Por mí qué? Es que no te he escuchado. Perdón. Yo no es... No es pico. Cansancio. No quiero matarlo, eh. No. No. Gracias por ver el video. 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 Y si lo llevo... Pues yo lo voy a llevar con dos cojones a... Al sitio. Lo voy a llevar con dos cojones a... ¿Qué? ¿Qué más quieres, mis tíos? Tengo cuánto necesito. ¿Qué? 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 ¿Qué?